En primer lugar, recordar una vez más que al inicio del curso político H. Bildu quiso transmitir a este país algunas reflexiones y entre otras, decíamos al inicio del curso político que estábamos frente a un curso político que iba a ser histórico porque iban a acontecer acontecimientos históricos y porque estábamos en una fase de aceleración histórica. Y lo que tenemos que decir hoy, aunque esté mal decirlo, es que H. Bildu tenía razón en esto también porque lo que vivimos ayer en Cataluña fue exactamente eso. Y, por tanto, lo que queremos decir a la gente es que nosotros seguimos diciendo y afirmando que estamos frente a un contexto histórico de aceleración en el que hay que aprovechar las oportunidades que se abran, si es que se abren. La primera reflexión que hoy, ayer hicimos una pequeña valoración de urgencia pero hoy, de manera más sosegada, quiere hacer H. Bildu a su país y a la comunidad internacional es que ayer, por encima de especulaciones interesadas que ahora se quieren poner en el tapete, ayer hubo un referéndum de autodeterminación en Cataluña y por encima de todos los obstáculos, la gente fue a votar y la gente ha decidido. Y, por lo tanto, lo que toca ahora, y no nos toca a nosotros, sino a las instituciones catalanas y al pueblo catalán es implementar esa decisión del modo y manera que ellos decidan. Pero ayer ya hubo un referéndum de autodeterminación y ayer la gente, a pesar de todos los obstáculos, fue a votar y ha decidido. Y eso es lo primero que queremos decir. Ayer se celebró un referéndum legal y vinculante y desde nuestro punto de vista, esa es la primera reflexión que nosotros queremos trasladar tanto a nuestro país, tanto al pueblo hermano de Cataluña como a la comunidad internacional. En segundo lugar, es evidente que ayer lo hacíamos también, hay que denunciar la represión y la actuación policial que de la mano del Estado ha ocurrido en Cataluña. Nosotros, la víspera, cuando nos preguntaron qué iba a suceder, también hay que decirlo, también aceptamos, dijimos, va a suceder una cosa muy simple, va a haber un pueblo que quiere votar y un Estado que trata de impedirlo utilizando la violencia policial. Y eso es lo que ocurrió ayer. Y eso es lo que ha visto toda la comunidad internacional y eso es todo lo que ha visto todo el planeta. Esas imágenes ya no se pueden borrar y esas imágenes están ahí. Pero hay quien, al albur de lo ocurrido ayer, quiere hacernos creer que esto es un problema de Mariano Rajoy o del Partido Popular. Y lo que le tenemos que decir a nuestro país es, no, esto es un problema de Estado, esto es un problema de régimen. Es el régimen el que no permite votar. No es un problema de un partido político. Es un problema de régimen y de Estado, de un Estado que no acepta que es plurinacional y que no acepta el derecho a la libre determinación. Ese es el problema real. Y por eso la pregunta que nos hacemos es, ¿alguien cree que si Pedro Sánchez hubiese sido presidente del gobierno de España y rubalcaba su ministro del Interior, hubiese sucedido algo diferente? No. Hubiera podido suceder algo diferente porque probablemente habrían aplicado el 155 antes. Pero, en esencia, no habría cambiado nada. Por lo tanto, lo que decimos es, no se trata de cambiar de gobierno, se trata de cambiar de régimen. Y ayer se produjo una moción de censura popular masiva en Cataluña contra el régimen del 78. Y, por lo tanto, esa es la segunda reflexión que queremos hacer. No hay margen para la democratización del Estado. No hay más que leer la prensa española para verlo. No hay más que ver las posiciones de Susana Díe, de algunos dirigentes del PSOE, para saber que ayer no solo Mariano Rajoy se quemó en la operación, es que ayer Pedro Sánchez perdió la gran oportunidad de considerarse una alternativa realmente democrática en el Estado, poniéndose del lado de Mariano Rajoy. Y eso es lo que ha sucedido. Y por eso eso es otra de las cosas que queremos señalar. Y luego, viniendo a Oscar Herría, lo que queremos decir es, bueno, estamos contentos por la respuesta que está habiendo en el país. Miles y miles de personas se están movilizando. Estuvimos más de 30.000 personas casi dos sábados consecutivos en Bilbao. Las caceroladas ayer fueron impresionantes en muchos de los pueblos y ciudades del país. Y lo que le queremos decir a nuestra gente es que esté atenta a nuevas movilizaciones porque vamos a tener que seguir movilizándonos. Vamos a tener que seguir movilizándonos. Esa es la impresión que nosotros tenemos. Pero estamos contentos, como está respondiendo la gente. Y se está produciendo una repolitización del país también aquí. Y a nosotros eso nos parece interesante porque eso es algo importante para el futuro de nuestro país. Y como última reflexión, viniendo a Oscar Herría, lo que queremos decir es, ¿y ahora qué toca? Pues nosotros seguimos insistiendo en que hay dos grandes espacios con respecto a lo que está ocurriendo en Cataluña. Hay un espacio para la solidaridad, que es el que se está expresando, pero hay un espacio para la iniciativa política. Y nosotras y nosotros pensamos que a este país le toca, en este contexto histórico, en este contexto de aceleración histórica, sentarse en una mesa y decidir qué queremos hacer con el destino de nuestro país. Y yo creo y nosotros pensamos que, como H. Bildu, tenemos una responsabilidad con respecto a este país. Y que todas las fuerzas políticas, sociales y sindicales democráticas tienen una responsabilidad con este país. Y desde nuestro punto de vista, lo que hay que hacer es acordar, entre todos y todas, los que creemos en este país, los que amamos este país, los que consideramos que la soberanía de este país es algo importante, para acordar una hoja de ruta propia también para nuestro país. Porque vamos a estar obligados a hacerlo. Porque el contexto histórico nos va a obligar a hacerlo. Por eso queremos hacer este último llamamiento a la responsabilidad y a poner encima de la mesa cuál es la situación real fuera de algunos análisis de política ficción que estamos escuchando y ver la realidad tal y como es. No como nos gustaría que fuera, sino tal y como es. Y creo que ha llegado el momento de que con absoluta serenidad, sin perder la calma, sin crisparnos, sin perder la sonrisa, tenemos que sentarnos en una mesa y decidir cuál queremos que sea el camino por el que este país transite en los próximos años. Y desde nuestro punto de vista, el camino es el de la soberanía, el del Estado propio y el de la construcción de un modelo social alternativo. Y por eso hoy lo que hacemos es poner encima de la mesa la necesidad de que eso se tiene que articular en torno a una mesa de diálogo y acuerdo en el país. Y yo creo que los próximos días y semanas pues vamos a tener la responsabilidad de poner eso en marcha.